Me gusta la fiesta y la fiesta del rock Y por eso vemos Tron y tu vida ¡Oh, Ciro! ¡Yo! Y al noche la vi pasar Su cara me hizo tiritar Jamás olvidaré lo que me hizo ayer Con tu cara se transformó En tu diapolita Si tu duviste el brazo ¡Oh, Ciro! Me rebezó la nariz ¡Nec, nec! Quien toca la puerta Es como al final Yo abra la puerta ¡Wow! No es fácil andar Y escondiéndome de ti Si es que mañana andarás por aquí ¡Yo! Yo sé que Jesús Que es mi verso final Ando ya lo siento ¡Nec, nec! ¡Mamá! ¡Nec, nec! Siento que a la puerta Es como al final No abra la puerta Que ella me quiere matar Si yo no sabía Que fue en casualidad No abra la puerta ¡Wow! ¡Wow! Si tengo que dejar Tengo que olvidar Las cosas que me gusta más Tengo que arrancar Tengo que fraciarse a ti No te quepas duda Lo haré igual ¿Qué pasó, Ciro? ¡Go! ¡Hey! ¡Nec, nec! ¿Quién toca a la puerta? Es como al final Que abra la puerta Que ella me quiere marcar Si yo no sabía Que fue en casualidad A mí le gustaba Pero pareció su mamá No tengo la culpa Es como al final Lo siento Final Lo siento ¡Oh, oh, 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 oh!